Abril y mayo del 2020 fueron los meses que registraron el mayor incremento en las infracciones a la ley de tránsito en la zona sur del país. Precisamente fueron los meses que comenzó la restricción vehicular sanitaria. Y es que el comparativo registra un incremento de un 40% en multas. En el 2019 hubo 26.945 infracciones y subió a 37.791, es decir, 10.846 más. Eso sí, el único mes donde más bien hubo una baja en las infracciones fue en noviembre del año anterior en comparación con el 2019. Veamos los datos por meses. En enero de 2019 fueron 1.880. Para el 2020 incrementó a 2.585 con una diferencia de 705. Febrero 2.127 para el 2019 incrementó a 3.098 para el 2020. La diferencia de 971. Marzo en el año 2019 fueron 2.406 para el 2020, 2.832. Y el incremento fue de 426. Abril 2019, 3.239. Y aquí hubo un incremento significativo, 5.074, es decir, 1.835. Mayo 2.574 en el 2019 y el incremento mayor, ese es el mes que registró la más alta cantidad en comparación, llegando ese mes específico a 4.874, es decir, 2.300 infracciones más. Junio 2.076 en el 2019, 3.808 en el 2020 y la diferencia fue de 1.732. Si hablamos del segundo semestre de cada año para julio, en el 2019 fueron 2.032, incrementó al 2020 a 3.612 con una diferencia de 1.580. Después hubo un incremento, pero mucho menor. En agosto de 2019 fueron 1.538 y el 2020, ese mismo mes, 1.872, una diferencia de 334. En septiembre de 2019, 1.799 y en el 2020, ese mismo mes, 2.322 para una diferencia de 523. Octubre de 1.671 infracciones y octubre de 2020, estamos hablando de 1.992, es decir, 321 de diferencia. Noviembre de 2019, 2.879, estamos hablando de una diferencia que fue mayor en este caso, porque en el 2020 se registraron 2.392 y estamos hablando de 332, más bien infracciones menos. En el caso de diciembre de 2019, la cantidad de infracciones fueron 2.879, subió a 3.330 en diciembre de 2020 con una diferencia de 451. En total, en el 2019 se emitieron 26.945 infracciones, incremento a 37.791 en el 2020 y ahí donde se da el incremento de 2.846. De todas las infracciones hechas, el año pasado, 3.851 corresponde a conductores quienes no tenían su licencia de conducir, 395 a conductores sin cinturón, 170 a acompañantes sin cinturón, 121 sancionados por no respetar la luz roja del semáforo, 159 boletas por incumplir con los dispositivos para el caso de menores y 956 multas por velocidad. Para este año, la Policía de Tránsito continúa con los diferentes operativos. Comenzaron, eso sí, con cuatro oficiales menos debido a que se pensionaron. 76 personas oficiales. Pocos para tantos kilómetros. Correcto, porque de ahí hay que sacar los oficiales de guardia, que son cuatro por cada unidad policial que tenemos. Somos cuatro unidades policiales que, perdón, son tres que cuentan con oficialía de guardia, Pérez, León, Palmar Norte y Río Claro. Ahí estamos, que son 12 oficiales menos que se restan a eso en suma en carretera. Y después recordemos que tienen derecho también por las garantías sociales y todo con respecto a las vacaciones. Y ahí siempre va a haber, por lo menos a nivel regional, por lo menos va a haber unos cuatro o cinco personas por mes o más en vacaciones. Así mismo, el subjefe regional hizo un llamado a los conductores y ciclistas. Llamar a todos, igual a la población, tanto conductores como peatones. Que tengamos cuidado a la hora que nos guiamos por las rutas, los peatones. Tener cuidado al cruzar, estar siempre alerta. Utilizar en la noche algo reflectivo, una vestimenta clara. Vemos, si ustedes pueden observar, muchos ciclistas también siempre andan sin chaleco porque realmente la ley ahorita no lo castiga. Y a veces andan ropa oscura y no se ven. Hacen un llamado a todas esas personas, a los ciclistas también. Y a los conductores, tener la prevención siempre, tener su vehículo en buenas condiciones, estarlo revisando. Conducir, respetar las velocidades, respetar todas las demarcaciones, todas las informaciones que tenemos en carretera. También dentro de las multas están por la restricción vehicular sanitaria.